Buenas noches a los que estamos aquí. La verdad, yo pensé que el tiempo nos iba a jugar una mala pasada, pero no creo que está agradable la noche. Y bueno, lo siento por aquellos que no vinieron. Voy a leer unos versos cortos. Precisamente de la noche. De la noche venimos y a la noche volvemos siempre. Al final de nuestro día, desnudos, sin nada material y ni placeres mundanos. La noche es larga cuando espero tu llegada, despacio y sin prisa, impregnada de impaciencia. Y se acorta cuando desnuda vienes a mí de noche con los placeres de tu cuerpo y la pasión del corazón. Desde entonces, siempre espero que de noche desnuda vengas a mí, aunque a veces no soy quien parece que soy. Más bien, soy yo mismo. Se me olvidó tu nombre cuando no hubo letras en mi lengua, cuando las palabras abandonaron mi garganta y no pude gritar siquiera que ya no quisiste vivir bajo mi piel y te mudaste. Se me olvidó tu nombre cuando regresaste, hoy que muero y mañana que resucito, entre la resaca de tus nebulosos sueños, de una noche de cuerpos desnudos. Este otro es... Noche de espejos negros que van acumulando sueños, opacidad que esconde íntimas nostalgias. Liberas a la muerte las figuras que vas engendrando. La muerte acecha. Dos jóvenes casi se comen a besos, el amor que exhalan a través de sus caricias, les permite todo. Sus ansias, sus pasiones callan cualquier reclamo. La muerte pacientemente espera. Se desean y punto. No importa el... No importa su sexo. Muerte. Pierdes tu tiempo descarnada infame. Si algo te has de llevar, será algún beso frío que por frío dejaron escapar. Muchas gracias. Gracias.